¡Wow! ¡Hola chavales! Cuando las personas no podíamos dar una explicación lógica a algún suceso que veíamos en la naturaleza que no entendíamos, recurríamos a la mitología, a los cuentos y leyendas. De esta forma los bosques han sido siempre cunas de mitología porque estaban cargados de sucesos que no entendíamos y de entre todos los bosques que conozco, yo creo que los bosques de hayas, los alledos son la verdadera cuna de la mitología, sobre todo en estas zonas tan montañosas. Así nacían las brujas, los duendes, los gigantes, los espíritus del bosque. He distinguido a lo largo de mi vida cinco razones biológicas por las que creo que los seres mitológicos nacían aquí y es lo que quiero explicaros hoy en este vídeo. Laderas de umbría Las hayas crecen en laderas de umbría. ¿Y qué significa umbría? Mirad, las laderas de las montañas a las que le dan menos horas de luz directa del sol o algunos meses de invierno e incluso casi casi no da la luz Son laderas más oscuras, más frías. Aquí en Cantabria están expuestas a los vientos del norte casi siempre y son laderas donde crecen otras especies, pero como el haya crece más rápido y mejor gana la competencia a estas especies, al final no se pueden reproducir y nos encontramos con un bosque compuesto casi al 100% de hayas. Son las laderas de umbría. Segundo punto. Las hojas optimizan perfectamente la luz del sol. Fijaos, a ver si consigo que entendáis esto. Esto es una rama de roble, de Kerkurrobu, ¿vale? Del carvallo. Si os fijáis, el plano que forma el haz y el embés de las hojas, en cada una de las hojas de una rama baila un poco pues a su libre albedrío. Pero si nos fijamos en lo mismo, en una rama de haya, de Fagus silvática, vais a ver que todas sus hojas están dispuestas ya preparadas para captar la máxima cantidad de luz posible para optimizar los pocos rayos del sol que llegan a estas laderas. De esta forma, los bosques de haya se convierten de una manera natural en generadores de ambientes oscuros que inspiran a la imaginación. Tercer punto. Rebrotar de cepa. Si yo cortara el tronco de un árbol con una motosierra, si una tormenta rompiera el tronco por la mitad o incluso si un rayo partiese el árbol... ... ... ... ... ... ... ... ... el árbol moriría pero las especies que tienen capacidad de rebrotar de cepa son capaces a veces de sobrevivir a ese gran impacto y del tocón de las raíces desarrollan hijuelos o retoños de los cuales no todos sobrevivirán sólo uno a veces dos oa veces tres y el árbol y el árbol bol y el árbol tira para arriba y se desarrolla perfectamente pero las hallas tienen esta capacidad muy muy desarrollada no sólo son capaces de regenerarse desde la cepa sino que también esos troncos son capaces de regenerarse y de sanar heridas que normalmente comprometerían la vida de un árbol por eso a veces encontramos en las hallas que normalmente tienen ese estado este estado liso del tronco y firme y recto formas raras como caprichosas que vienen de heridas sufridas por el haya en el pasado y que la haya ha sabido regenerar cuarto punto fustes excesivamente esbeltos que es un fuste es el término técnico con el que nos referimos a los troncos de los árboles ya que me refiero con que son excesivamente esbeltos a que son demasiado altos pues a que para la densidad y tamaño de raíces que desarrollan son muy altos son excesivamente altos están un poco desproporcionados las hallas cuando crecen así apretadas en una ladera umbría en un bosque de hallas y qué consecuencias tiene imaginaos que sois un paisanín en el siglo 17 que tiene que cruzar un bosque para su quehacer diario y ese bosque es tan extenso que se cruza en varios días así que hay que dormir en el bosque y en mitad de la noche escucha como al lado suyo un gigante un ojáncano cruza corriendo tirando todos los rocas los árboles rompiendo todo y cuando se levanta por la mañana efectivamente ve cómo ha pasado el gigante y lo ha tirado todo esto que yo llamo carrera de ojáncanos o carrera de gigantes no es nada más y nada menos que un haya que ha sucumbido por el viento haciendo vela tenía muy pocas raíces desarrolladas para todo lo alto que ha llegado a ser y al caer ha empujado a otra que tenía las mismas raíces y esta otra la vez ha sido un efecto dominó y este suceso es muy típico en las laderas de bosques de hallas otra consecuencia de los fustes excesivamente esbeltos es que apenas hay sotobosque porque no queda luz para el sotobosque y que es el sotobosque es ese piso intermedio de vegetación que no es ni los árboles adultos desarrollados ni las plantas rastreras y vivaces del suelo es eso de ahí que vemos cada vez que hay un claro en un bosque de hallas tan importantes algún día os hablaré de los claros de las hallas brutales que como veis es muy pobre en los bosques de hallas esto es lo que mi madre siempre llama un bosque de caperucita o bosque de cuento desde que soy muy pequeño y ha aprendido con los años a distinguir que cuando mi madre dice bosque de caperucita se refiere a este tipo de bosque que nos ofrece una apertura un campo de visión mucho más grande que un bosque normal que un bosque un robledal una fresneda o un bosque de ribera un bosque de caperucita para mi madre es esto un bosque de hallas donde podemos abarcar muchísima más distancia con nuestra vista de lo normal y es al final al final donde ya casi no podemos enfocar donde por debido a la poca luz cuando aparecían antiguamente los duendes en los troncos de las hallas los monstruos las anjanas es cuando los troncos de las hallas nos jugaban malas pasadas y ahí se disparaba la imaginación en todas las hallas nos guard�� malas y pasos en la subjetación ahora no en todas las hallas nos guardamos en todas las hallas nos guardamos en todas las hallas nos guardamos y se puede ponerse de acuerdo y se puede encontrar Vale, Xavi, ya está, ¿eh? Y quinto punto, musgos y líquenes. Mirad que es que esto tenía que enseñaros lo de noche. Esto es la corteza de un haya de noche, que como veis está empapada, bueno, no sé si lo vais a ver, por toda esta humedad que tiene el bosque, el frío. Estos musgos son lo que a nuestros ojos, en esas formas monstruosas que ya de por sí invitan a la sugestión, se convierten en pelos. Si os fijáis, en casi toda la mitología asociada a los bosques, las criaturas siempre están recubiertas de pelo. Y eso es debido a estos musgos que crecen en climas tan húmedos y fríos, cerrados y oscuros. Si alguna vez os habéis encontrado un animal por la noche en el bosque y lo habéis alumbrado con un farolillo, con una linterna, con un frontal, habréis visto que son dos ojos que brillan. Esos ojos yo los he visto muchas veces en animales, una vez que creo que hasta me encontré con un lobo de noche, y los he visto un montón de veces por error en los troncos de los árboles, que es la linterna reflejada en las hojas de las hiedras empapadas. La sugestión nos juega malas pasadas, por eso creo que eran en estos bosques oscuros y fríos donde nacían nuestros seres mitológicos. En los bosques de Hallas. Hallas.